El 95% de las decisiones que tomamos al día son automáticas, son hábitos aprendidos con los años, que a base de repetirse se convierten en inconscientes. Estas decisiones inconscientes causan la mayoría de los problemas en el trabajo y en la vida privada. Cómo reaccionamos ante una situación, nuestros prejuicios hacia los demás o la idea que tenemos de nosotros mismos determinan el grado de nuestro éxito y felicidad. La psicología te ayuda a sacar a la superficie pensamientos y comportamientos inconscientes que te impiden lograr tus objetivos. Haciéndolos conscientes puedes cambiarlos por pensamientos y comportamientos que te lleven directo al éxito. La psicóloga te hace preguntas, te hace escribir, te prescribe ejercicios para conseguir cambiar tus hábitos. La psicología incluso te ayuda a definir tus objetivos. Muchísima gente no tiene claro qué es lo que quiere. ¿Cuáles son los pensamientos y comportamientos que te impiden triunfar a ti y a tu empresa? ¿Qué estás haciendo para cambiarlos? ¿Qué estás haciendo para importeenos? ¿Qué estás haciendo para cualquier estas ohnungencias? ¿Qué estás haciendo vos Other곡 temps? Bien, veras a欣year de la pregunta. H violate Tour de la Paz 받아 mi más raita, si hole unidad que te la triunfar a ti y veis por terceros. A